Pues después de haber visto diferentes tipos de filtros que podemos aplicar las imágenes, vamos a ver cómo combinar varios de ellos. Es muy sencillo, pero voy a explicar un error muy habitual. Por ejemplo, vamos a esta imagen a darle dos filtros, vamos a darle un desenfoque y vamos a aumentar el contraste. Así que por ejemplo aquí en el desenfoque dijimos que era con blur y aquí dábamos una cantidad de pixeles, por ejemplo 4 pixeles, ¿cierto? Ya actualizo y ahí lo veo desenfocado. Si le queríamos dar contraste, teníamos que poner aquí contrast, contrast y una cantidad dentro, por ejemplo de 5, ¿ok? Y al actualizar se veía el contraste. ¿Pero qué hay si yo quiero los dos? Bueno, el error más típico es hacer lo siguiente, es poner las dos líneas y aquí poner los dos filtros. Esto es el error más típico y así es incorrecto. ¿Qué sucedería? Que solamente se aplica el último, porque cuando el navegador carga las propiedades CSS, ve esta y la carga, pero después encuentra otra y la reemplaza. Así que en lugar de ponerlos en diferentes líneas, hay que ponerlo todo en una misma línea. De forma que aquí, lo que hacemos es lo siguiente, lo ponemos de esta forma, separado por espacio. O así, si queremos ponerlas con un intro, en diferentes líneas, al actualizar, ahí ven como ahora sí se aplicó, se aplica el contraste y se aplica el desenfoque. Hay que tener en cuenta cuando convienen que no siempre todas las propiedades van a ser compatibles. Por ejemplo, yo no le puedo poner un 100% de gris y un 100% de sepia, porque lógicamente ninguna de las dos cosas se podrá aplicar a la vez. Así que tengan presente qué características le están aplicando y simplemente separándolas unas de otras con espacios o en diferentes líneas, podrán combinar todos los filtros que hemos visto anteriormente a una misma imagen, pero recuerden el tema de las incompatibilidades, ¿ok? Vamos a ver ahora cómo aplicar esto mismo a vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!